¡Suscríbete al canal! Te compro bebida alcohólica, te vas al centro de votación, borracho, con una botella de ron en el bolsillo. Pero ¿cuándo no ha sido así? Oye, Mecalil, yo creo que esa medida de la Junta Central Electoral no está dirigida a ti que compra una botella de ron o un vinito o lo que sea para ti. Eso está dirigido precisamente porque en otros tiempos los candidatos y los equipos de campaña compraban el ron y la cerveza y con eso compraban votos. Porque déjame decirte una cosa, una manera cara de comprar un voto es darle ron a la gente. Tú le das una cerveza y ya es mejor que tú le des 200 pesos. Pero en ese caso, si es como tú lo estás diciendo, la especulación es peor porque si no se consigue entonces mi mercancía vale más y yo especulo nada más tengo que comprarla antes. Bueno, yo no sé. Es que al final yo lo que te digo es... Había gente que compraba votos con romo. Yo pienso que eso ha evitado conflictos. Yo les invito a que el soberano, que es el pueblo dominicano, opine, hable y diga. ¿Es necesario prohibir el ron y las bebidas alcohólicas en las elecciones? Sí o no. Lo que es aplicable es el expendio, pero no la ingesta como tal. Exacto. Distribución, expendio, comercialización. O sea, lo colmado que venden una botella de romo, una cerveza, cerrado. Pero si tú tienes tu bebida en tu casa, en tu casa tú te la puedes tomar. Nadie te lo puede tomar. Pero ¿y quién está en su casa si un día de votación es una fiesta de la democracia? Pero no, porque se supone que usted... ¿Y quién va a hacer una fiesta sin un trago? Pero si yo me quiero ver mi cerveza, te la he comprado. Oigan algo, lo que manda la cordura y la prudencia es que después que usted ejerce su derecho al voto y su deber ciudadano, usted se vaya para su casa. No, pero eso es una posición individual, ¿no? No, eso no es un día para usted pararse en una esquina, está haciendo alarde y gozando. Pero sí, ¿por qué no? Porque eso detona... ¿Pero detona qué? Yo pienso que Cali está incentivando. Pero Cali está incentivando a la perversión. ¿Usted siente eso? ¿Usted siente eso? ¿Por qué? Deja que esa gente vaya a votar sobre... Pero yo le... Esa es una pregunta para después, entonces. Porque ¿quién ha dicho que usted se va a votar y se va a guardar como una misa o un sacerdocio a su casa? Usted va y vota y va a compartir en el barrio. Lo que pasa es que es una visión clasista la que ustedes tienen de las elecciones. En el barrio se comparte diferente. Sí, eso es verdad. Porque el espacio público es el espacio colectivo de todos. Entonces, la comunidad, usted no puede porque se le ocurrió a un pendejo que vio una vaina de Nayib Bukele en El Salvador, venirla a prohibir aquí. El que se quiera beber su trago, que se lo dé. Pero me parece que la prohibición de expedio, primero, es muy anterior al fenómeno Bukele. Eso se viene haciendo hace bastante tiempo. Sí, sí, sí. Y segundo, simplemente insistir. Lo que dice Julieta. Usted puede comprarlo antes y bebérselo en su casa. La idea es no tener por marones y calles llenas de gente donde la violencia política con el ingrediente del alcohol pudiera generar.